hostia chaval mira nada más esta preciosura, vamos a ponerle aquí para que la puedan ver bien ustedes, GTX 1650, no es la super porque no había super, todo está agotado últimamente pero ya con esta es más que suficiente y extraño, así se ve, está en modo vertical, este está así normalito los mejores juegos de la franquicia, aunque no contaba con campaña el multijugador tenía el potencial suficiente para mantener a los jugadores entretenidos hasta la próxima entrega de Hale jugar los nuevos mapas multijugador son bastante buenos, puedes disfrutar de distintos modos de juego en estos mapas también se me pasó buenísima, vete a portal, rápido, rápido, rápido ya el último habíamos llegado no lo escuchamos, bueno oiga ya lo van a iniciar y usted me ando por allá que van a iniciar hombre y usted me ando no puede ser esto no puede ser esto ¿cómo sabes brujo? no porque por allá lo escucho en un eco carlos, 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 género, muchísimas gracias por estar aquí ya han tomada es después de unalais que es más dormido, como que más dormido, pero si yo estoy ahí haciendo puntos chavo, tú me tienes que defender Pero bueno Bájate, 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 rápido, rápido Ahí, disparale, disparale No, lo buscó al medio No, es que ese Jean lo buscó para allá Sí, lo buscó hasta enfrente Jean Jean siempre empújalos para nuestro lado Agárrala súper rápido Yo te cubro, yo te cubro Ahí, ahí, ahí Vas bien, vas bien No sigues moviéndote A ver, a ver, ¿qué pasa? Lo agarro Ayuda, ay ayuda O es que no se hace para atrás la basura en tanque Hijo de su perra Pero es que Saque a Cortana de la nave Manténgala a salvo del enemigo Si la capturan lo sabrán todo Despliegue de fuerzas, armas La tierra Comprendo ¿Cómo vamos, muchachos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Uy, uy, uy ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! El próximo capítulo de su historia ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! Pero, no están solos en la lucha No, sí le dieron otra Cortana ¿Estás? ¡Claro que no! ¿Habías golpeado tu cabeza o algo? ¿No recuerdas? Mis instrucciones eran de Entrar esta instalación Imitar a Cortana Y cerrarla para retirar Pocera Ágale, acelere Que va a poner a escribir ¡Corran, corran, corran, corran! ¡A Rambos! ¡A Rambos! ¡Ya! ¡Rambos, te fallo! ¡Sálvuelo a entrar! ¡Ya, ya! Ya anicio, ya anicio ¿Sí? ¿Ya anicio? ¿Jugamos o no? ¿Cómo? ¡Claro que jugamos o no! ¡Claro que jugamos! Venimos a mirar ahí la pantalla ¡Ya! ¡Dale, marco! ¡Dale! ¡Dale, éxito! ¡Le destaque hasta tiro, muchachos! ¡Le estoy dando, le estoy dando! ¡Le estoy dando, le estoy dando! ¡Le estoy dando, le estoy dando! ¿Qué llegó, qué llegó? ¡No, llego! ¡Nunca pinches llego! ¡Pocera, pincel! ¡Pocera, pincel! ¡Pocera, pincel! ¡Nunca, pincel! ¡Pocera, pincel! ¡Jajaja! El marco es bien emocionado por el Pocera ¿Qué pasa del Sniper? ¿Este, Chris o yo? ¡Boss! 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 ¡Hasta, la gente! ¡Hasta, la gente! ¡Sniper! ¡Ya grita tres veces que está por allá! ¡Uff! ¡Vamos a tener que hacer magia, muchachos! Este... Pues... Chris Pierre también le cuento reto Lo... Lo cierto es de que... ¡1, 2, 3, inicia! ¡Como así! ¡Pues déjenme a ojo de los de esos, sí! ¡Oh, lo viste! ¡Ese ven como salió volando! ¡Portal! 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 ¡Sniper! ¡Los dos snipers! ¡No, mate! ¡Paz! ¡No! ¡No! ¡Yo no fui ahí! ¡Yo le diría que saliera! ¡Ya estaba fuera! ¡Ya estaba fuera! ¡Ya estaba fuera! ¡No! ¡No! ¡Si lo metí! ¡¡Uuu! ¡Nooo! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¿Cuántos están haciendo, Chris? Como... 10 personas, creo ¡Hola, amigo! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está el virus! ¡¿Qué está haciendo?! ¡No! ¡¿Qué fue eso?! ¡Suscríbete! ¡Siga ahí! ¡Ah! ¡Victus corre! ¡Ayúdame! ¡Me robó el sniper! ¡No! ¡Ya no fue al idiota! ¡No vayos! ¡Ese vando tiene un PL! ¡Lo acabo de matar! ¡Ese! ¡No vayos! 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 ¡Me lo llevo! ¡Vamos! ¡No vayos! ¡No vayos! ¡Cristian! ¿Qué está haciendo? ¡No! ¡Casi! ¡Ey! ¡No! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ollo! ¡Ollo! ¡Eso es la mitad! ¡Eso es la mitad! ¡Eso es la mitad por favor! Atentos en la mitad, que no haya nadie para posicionarme. Mate, mate, mate. Aquí, aquí, aquí. Ya métanse, ya métanse, rápido. Rápido, Marcos, 20-21. Vamos a dar vueltas. 20-21, 20-21, mijo, rápido. ¡Vamos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Órale, hijo de pucha! Yo voy por Rocket, voy por Rocket. Dejen el Ghost. ¡El perro! ¡Hay un perro que está más cerca! ¡Quieto, bíblico, quieto! ¡Pero, por ti! ¡Si ya se salió la Banshee, mijo! ¿Qué esperas? ¡No, Marcos, qué haces, güey! ¡Me dijiste que me tiras! ¡Pero a base, con todo igual, jo! ¡Ale, Rod! Digo que ahí marché la bandera para... ¡Fucking Goobies! ¡Oh, my God! ¡Se me... ¡Tíralo, mi robo! ¡La risa de Logan! ¡Para este... ...el torneo que voy a detener los que quieren entrar! ¡Ojito! Tenemos Ghost... ¡What! ¿Cómo echa turbo esta cosa? ¡Ah, ya con este! Pero ahí está muy raro que saque el turbo con este. ¡Uy, cuidado que me voy volando! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!